I'm a motherfucking master, este sonido un bastard, tú mejor cierra la boca que esto si es autodidacta, aquí la mentira no corre fácil, cortamos sus patas, yo vengo de la calle, there's no question, solo mata, ando con G asesino, escupo rum flow vino, vendiendo shows muy fino, prendiendo slow el micro, en el sillón fornico, musa del rap predico, sos de primera plana, pero te escriben pito, yo con un feel, the ITC como a big girl, shut up maniga, destroy que les crea, siempre les fiel, estamos clavando baby, sonando otro decibel, muy wey, the shit get heavy, lo hacemos para comer, aquí chuzamos a cualquiera que se meta por delante, no subestimes compadre, solo porque soy cantante, este dúo está criado con maleantes, hasta se ve por la percha y se percibe en el parlante, rap mexicano y tico, pa' que te partas la nuca, este camino si que es duro papi, búscate otra ruta, Richie Day's shit is different, ain't no comparison, that's embarrassing, yo listen up, listen up, who yeah, what, 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 But now in days... 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 Blamp, blamp en tu cara. Esto es un boom como el temple de Cyprus. Somos piratas como los pocos de los riders. Traigo energía para estar por los ojos Raiden. Vine a refrescarles en los hicos como un Trident. Y aunque se tapen y se esconden, se que los daré sentir igual que un pene con un globo usando Ultra Sensitick. Pa' que estrellas de ese riff, puro mental Jedi Creek Telepatia con el pick, me vuelvo sick al escribir Su mierda no me prende, me prende un acto lesbian Voy a meterlo en trance pa' que bailes psychodelic Ustedes ya murieron, son zombies bajo en el SD No ocupan de fingir su muerte pa' que es macabélico Yo no compito, es que conozco bien el resultado Es la ecuación de lo que no te sale, va al cuadrado Hoy generamos pesos casi como un abogado Y tú generas asco por las vergas que has mamado Van a sentir unos bajos, un mal estomacal Tantas patadas de ojado que ya aprendió a bucear No te lo compro ni vendido en un infomercial Voy a coger los parejos, será un interracial Se junto en este disco, me exaitico, languarico Una fusión exótica, tu si chiva y perico Por más que sople su abanico, no tumba mi equipo Muchos huevos, su veneno inofensivo, ornito o rinco Cierro mis ojos y me visualizo ahí en Dubai Cierra los tuyos y violado dentro de un in-drive Dejo mi rastro donde quiera, igual como un jentrike Clavo mi peine en corazones como Bonafide Ain't no comparison, that's embarrassing Yo, listen up, listen up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.